Gracias Alejo, ya estamos con Robert Silva, el Presidente de la Administración Nacional de Educación Pública. Gracias por acompañarnos, estaremos hablando de varios temas de actualidad, algunos temas también vinculados con el nuevo protocolo. A partir del 7 de marzo comienzan las clases en primaria, y es importante tener bien claro, sobre todo para los padres que están del otro lado muy preocupados. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación, felicitaciones, la primera vez que tengo el gusto de venir acá. Bueno, hablemos en un principio de este nuevo protocolo, se dio a conocer ayer, lo acordaron con el Ministerio de Salud Pública. Vamos a nombrar, al menos en términos generales, de qué se trata. Bueno, ustedes saben que es el tercer año que comenzamos con pandemia. Esas circunstancias nos llevan a tener protocolos que nos ayuden a desarrollar la actividad educativa en un marco de emergencia sanitaria. En ese sentido, nosotros tuvimos esos protocolos que fueron evolucionando. Ustedes lo recordarán como profesionales que son, o hablando con familiares o amigos o en sus propias vidas cuando se vinculaban con la educación. Comenzamos, aparecía un caso, cerrábamos todo el establecimiento, hacíamos un proceso de desinfección general varios días. Luego evolucionamos a hacerlo en un solo grupo, es decir, aparecía un caso en el grupo, se atendía a ese grupo. Si un docente andaba por varios grupos, bueno, afectaba a varios grupos. Ahora, con el trabajo con el ministerio y a la recomendación de ellos, hemos evolucionado en una cuestión que nos va a hacer mucho bien a la presencialidad en educación, que tiene que ver con, si aparece un positivo, no tenemos que cuarentenar, no tenemos que hisopar, no tenemos que interrumpir la presencialidad. Lo cual es una muy buena noticia. Por ese profesor que implicaba, por ejemplo, varios grupos, o por el mismo grupo. Si, como digo, una actitud de expectativa, una actitud de alerta, si hay síntomas, analizar autocontrol, consulta al prestador, porque si aparece más de un caso en un mismo grupo o en una misma clase, bueno, ahí sí hay que proceder a la cuarentena, hay que proceder a los hisopados, que antes no lo habíamos hecho porque era un solo caso. También es bueno decirlo, si aparece en varios casos, en varios espacios del centro educativo, no afecta. Tienen que haber nexo entre los casos que aparecen. Es decir, en una misma clase, para dar un ejemplo bien claro, si en una misma clase hay cinco compañeros afectados, ahí sí ya podríamos hablar de un brote. Hay un brote, cuando son dos o más hay un brote, entonces ahí hay que cuarentenar a ser hisopado. Y una cuestión que es bien importante, que seguimos recomendando, es decir, cuando hay varios hermanos que concurren a la educación, si aparece uno que es positivo, bueno, la recomendación es esperar a ver la situación de los restantes para que no concurran a los centros educativos. En ese caso sí, se encuarentenarían esos hermanos a la espera de los resultados, de los síntomas. Sí, sí, hay que estar siempre a lo que el prestador diga, indique. Ustedes saben que hay una ordenanza 85 ahora del 18 de enero de salud pública que cambió todo el tema, ¿no? Ahora aunque seamos contacto directo, según la cantidad de vacunas que tengamos. Pero no es diferenciado en el tema de los niños. No, 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 no. Eso es importante también destacarlo, ¿no? Sí, es importante destacarlo. Si tiene vacunación completa son 7 días, si no la tiene y es asintomático son 10, y si es asintomático se va a 14 días de cuarentena. Es decir, eso mantiene el criterio general. Perfecto, bien claro. En el caso de los docentes, lo comentábamos ayer acá con los compañeros, ¿qué sucede? ¿Cómo son las previsiones, digamos, de suplentes a la hora de que quien tenga síntomas o tenga un PCR positivo, no tengamos al docente en clase, lo que implica un aula con 20, 30, 40 chicos que no podemos llevarlos a otra aula? ¿Cómo se hacen esos casos? ¿Cómo es la lista de suplentes? ¿El sistema está fuerte? ¿Tiene buen respaldo en ese sentido? Las situaciones es diversa en el país según la realidad, ¿no? De cada departamento, de cada subsistema educativo. Ustedes saben que nosotros tenemos 2.800 establecimientos educativos, 702.000 estudiantes en la educación pública solo, ¿no? Dejo afuera los más de 660 que hay en la privada y miles de estudiantes en esa órbita. Tenemos 70.000 funcionarios. Entonces, la realidad es muy dispar. Sí tenemos lista de suplentes, sí tenemos mecanismos que nos permiten atender cuando un docente no puede ir, poner a otro. Y también tenemos distintas estrategias. Muchas veces ha pasado que el docente no puede ir, por ejemplo, porque está en cuarentena, pero atiende desde la virtualidad a los grupos. Y también nos ha pasado que a veces no nos podemos atender, porque hay que reconocer. Hemos tenido dificultades. Miren, la pandemia nos ha puesto a prueba en infinidad de cuestiones. Una es esa de las que tú planteas. Y estamos trabajando fuertemente. Lo hicimos el año pasado por primera vez la ANEP con un plan de inicio de cursos para toda la educación primaria, secundaria, la UTU. Y ahora están los equipos trabajando para este 2022. Hablamos del tema de la infraestructura, que también allí uno piensa, ¿está la ventilación adecuada dentro de las aulas? El tema de la aglomeración, cuántos niños. Sabemos que la situación es muy diversa. Y hay, de verdad, grupos que exceden los 30 alumnos. ¿Cómo están trabajando en ese aspecto para dar garantías? A ver, lo importante también que el Ministerio resolvió es que los centros educativos no son comunidades cerradas. Por lo tanto, las exigencias específicas de una comunidad cerrada no se aplica. Nosotros, sin perjuicio, tenemos exhortaciones muy claras en nuestro protocolo y en nuestro accionar respecto a la importancia de la ventilación. La importancia de verificar, siempre que sea posible, que la misma sea cruzada. Que se renueve, por decirlo claramente, el aire de los espacios aúlicos y donde se comparte determinado tiempo educativo. Los grupos con más de 30 alumnos existen, pero son infinitamente menos que los que no tienen más de 30 estudiantes. En esos casos, las comunidades educativas han encontrado la forma, por ejemplo, de encontrar espacios más amplios. Los salones multiuso, los comedores escolares, cuando los grupos son grandes, para evitar eso que tú decías que es muy importante, que es la aglomeración. Nosotros no tenemos más ese distanciamiento que antes teníamos. ¿Se acuerda que empezamos con dos metros? Evolucionamos un metro y medio, luego bajamos a un metro y ahora no lo tenemos, pero sí el mayor posible. También veíamos durante el invierno los chicos en clase, ¿no? Tapados, con la dificultad de poder hasta moverse dentro de todo un abrigo porque tenían que estar las ventanas abiertas. Veíamos el otro día también que las nuevas normas hacia las entidades públicas y organizaciones públicas era la medición del CO2. ¿Hay algo de esto previsto? ¿Cómo está previsto? Porque al final se nos engripan los chicos, ¿no? En invierno falta, pero hay tiempo para organizarse. ¿Está previsto de alguna manera? Si bien la pandemia puede evolucionar, esperemos que hacia mejor de acá a mayo, junio, cuando empiezan los fríos. Ya estamos trabajando. Desde fines del año pasado nosotros tenemos equipos que concurren a los centros educativos a medir la calidad del aire y a partir de ahí realizar sugerencias. Sugerencias, por ejemplo, que ya lo veníamos haciendo durante los dos años, 20 y 21. Ustedes saben que a veces las prácticas llevaron, lo vi personalmente en algunos centros, a que para optimizar y dar mayor eficiencia a los equipos de los aires acondicionados, la climatización, se sellaron, cerraron ventanas. Bueno, estamos en procesos de apertura de nuevo de esas ventanas para favorecer ventilación y ventilación cruzada. También medir la calidad y a veces existiendo ventilación, bueno, decir, bueno, ¿qué pasa acá que es necesario trabajar para que se mejore la ventilación? Entonces, lo estamos haciendo y vamos a hacerlo muchísimo más este año en las comunidades. ¿El uso del tapabocas cómo es que se va a manejar? Exactamente lo mismo. Tenemos que usar tapabocas no recomendado para educación inicial. O sea, hasta los 5 años. Hasta los 5. Recomendado de 6 a 11, educación primaria, y obligatorio a partir de los 12 en media y en los otros niveles. Hablemos de la vacunación. Actualmente tenemos un 20% de los niños habilitados ya al menos con la primera dosis. Las expectativas son altas. Se espera que al comienzo de clases lleguemos al 60. ¿Será eso posible? A ver, nosotros lo que tenemos, la información que tenemos, es que estábamos por encima del 50 y algo por ciento, cerca del 60, entre inscriptos, los que pidieron turno, digamos así, y los que estaban siendo vacunados. Nuestras expectativas es llegar a la mayor cantidad posible. Estamos muy bien comparativamente con otros países. Creemos que en primer lugar hay una muy buena respuesta de los padres, porque esto en un marco de libertad, los padres tienen la palabra. Es decir, los padres resuelven. Para nosotros es muy importante que resuelvan favorablemente. Creemos que ha sido el diferencial de este país. La priorización de los docentes, lo digo y no me canso. De 149 países en el mundo, solo 17 priorizaron a los docentes y a los trabajadores de la educación, junto con los de la salud, cuando empezó la vacunación. Uruguay fue uno de ellos. Fuimos de los primeros que vacunamos a los menores de 18, que en media fue un impacto muy favorable. No solo por la cuestión vinculada a la inmunidad que te da, sino a la seguridad y a la tranquilidad. Y ahora estamos siendo de los primeros, junto con uno o dos en América, de vacunar a los niños. Chile, por ejemplo. Claro, Chile. Chile está vacunando. Y nosotros en porcentaje venimos muy bien y creemos que vamos a llegar en buenas condiciones. Bien. Vamos a ir hacia lo que son la información que tú nos estás dando y que a veces lo que pasa es que todos leemos los comunicados, nos mareamos con toda la información, se ha ido cambiando, como bien decías al inicio. ¿Qué tipo de apoyo hay para los docentes, sobre todo de los directores, inspectores e incluso para las familias, para que este mensaje quede claro? Porque convengamos que es difícil acordarse, ¿no? Si tiene la vacuna cinco, si tiene dos vacunas tanto, si no tiene tantos días. Bueno, ¿hay alguna estrategia adicional además de emitir la información, de repartir la información y comunicarla en todos los sitios posibles? Nosotros lo hablamos el otro día en la reunión con el Ministerio de Salud Pública, con los equipos técnicos, y vamos a generar espacios de encuentro con los equipos. Primero, nuestros equipos médicos. Nosotros tenemos un servicio de salud en la propia ANEP, que ha trabajado muchísimo y que sigue cumpliendo un rol protagónico, y luego con nuestros equipos docentes propiamente, los inspectivos, aquellos que están en la cotidianidad propia del hacer educativo. Vamos a generar instancias entre el Ministerio de Salud y ellos, y también vamos a generar instancias con los sindicatos y con diversos actores, para generar esa, digamos, cultura, ese aprendizaje, y luego vamos a generar nuevas, que lo hablamos también con el Ministerio, nuevos espacios de comunicación. Es decir, nosotros tenemos un teléfono 0800, tenemos lugares donde puedan acudir ante la duda que se puedan generar. Hablemos un poco de lo que tiene que ver con la reforma educativa, como tú decías, ¿no?, la pandemia nos llegó en un momento impensado, como el resto del mundo, nos puso a prueba, teníamos ya bastante aceitado el Plan Ceibal, que de alguna forma nos facilitó, un poco como país, me parece, la situación con nuestros alumnos. ¿Aceleró una digitalización o se habla hoy de la posibilidad de un sistema híbrido entre la presencialidad y la virtualidad? Y, bueno, hay muchos temas para abordar de aquí en más, ¿no? También está, obviamente, el tema de la repetición, el tema, por ejemplo, de la competencia, de que un niño o un adolescente sea evaluado por su competencia y no por los resultados de diferentes pruebas. ¿Cómo están trabajando en ese aspecto? Y, bueno, a mediano plazo, ¿cuáles van a ser los objetivos? Nosotros presentamos en agosto del 2020 lo que llamamos un Plan de Desarrollo Educativo que tiene un objetivo claro, transformar la educación de este país. Estamos tapados de diagnósticos. Creo que hay acuerdo generalizado entre todos, más allá incluso de lo que se vote, de lo que se piense, con la enorme mayoría. La educación hay que cambiarla. No podemos seguir con esta educación. No podemos seguir con este, para entendernos, a ver, con este modelo educativo, que fue muy bueno, que dio muchos resultados positivos en muchísimas épocas, pero que hoy no responde a las necesidades de la sociedad que nos toca vivir. Y lo vemos en la extrema inequidad. El 40% de los más vulnerables de este país son los que más posibilidades tienen de fracasar, son los que menos aprenden, son los que más se desvinculan. Entonces, su origen marca su destino. Y nosotros tenemos que cambiar eso. Y para eso presentamos cinco lineamientos, uno basado fuertemente en la equidad educativa. Generamos, para cambiar la estructura, la matriz de la educación secundaria y de la propia UTU, los centros María Espínola, con extensión del tiempo pedagógico, con tres comidas diarias, con nuevas propuestas de abordaje curricular, de la forma de enseñar, con nuevas figuras educativas, con mucho deporte, mucho acompañamiento, pensamiento computacional, tecnología, para ir generando ese cambio. Y este año 2022 van a ser 29 los centros María Espínola a lo largo y ancho de todo el país. Generamos planes focalizados de intervención en determinadas zonas, con determinadas realidades, para coordinar y direccionar acciones en clave ANEP, es decir, la primaria, la secundaria y la UTU, con efectiva centralidad en nuestros jóvenes. Generamos el plan Acción Casavalle, que lo estamos iniciando, ya el año pasado lo lanzamos con un fuerte compromiso de las comunidades educativas de Casavalle, acá en Montevideo. Y eso va en línea de la equidad, pero hay una línea que también es fundamental y que es razón de ser del sistema educativo, que tiene que ver con los aprendizajes. Hay que aprender, hay que obtener competencias, habilidades para insertarse en sociedad. Y en eso estamos también desarrollando una línea muy importante de transformación curricular. Ahora, perdón, pero si la repetición no es la opción, ¿cuál es? A ver, dentro de la transformación curricular, nosotros tenemos que trabajar por cambiar la evaluación. La repetición, nos guste o no, ha demostrado, con evidencia y con estudios, que no es la mejor forma de evaluar. El que repite, más fracasa. El que más repite, más fracasa. Esa concepción que nosotros tenemos de que la repetición es una ayuda y un estímulo para que el estudiante aprenda más y siga por su trayectoria educativa, sabemos que no es así. La opción es repetición, sí, repetición, no, no. La opción es mecanismos alternativos de acompañamiento que nos permitan advertir cuando un estudiante, justamente, no está llegando a esas competencias, a esos perfiles, cuando tiene determinadas situaciones que impactan o que se sabe ya de antemano que van a impactar en su trayectoria educativa. Entonces, hay que generar acompañamientos. Y en eso estuvimos. Generamos miles de horas adicionales por millones de pesos por primera vez tutorías en las escuelas de comunes de educación primaria, donde va la llamada clase media, las escuelas de cuatro horas, que no tenían nada. Generamos por primera vez tutorías en la UTU, donde el 90% de su población educativa pertenece a los quintiles 1 y 2. Generamos por primera vez que todos los liceos públicos del país tengan tutoría de ciclo básico o de bachillerato. Ahí están en sus acompañamientos. Generamos por primera vez y muchos salieron a criticar cómo se va a flexibilizar la evaluación. Sí, señores, flexibilizamos la evaluación no como perdón a tuti, sino como atención a la diversidad y acompañamiento a situaciones especiales. Y logramos mejorar los resultados de promoción en ciclo básico, de promoción en bachillerato. Y logramos aumentar siete puntos de 50% a 57% el egreso en secundaria en el bachillerato a pesar de la pandemia. Y redondeo con esto. Y en otra cosa que estamos, que es fundamental, nos lo enseñó Varela a los uruguayos allá en el siglo XIX, final del siglo XIX, no puede haber educación de calidad si no hay docentes formados, estimulados, bien remunerados. Y en esa tarea estamos a pesar de la situación de pandemia, a pesar de la situación de crisis que ha llevado a afectar incluso la recuperación salarial, nosotros tenemos franca expectativa de poder recuperar ese camino y estamos trabajando por la transformación también en la formación inicial de las maestras y de los profesores, con título universitario que es lo que la nueva legislación nos permite hacer. Por ese lado, justamente yendo por el lado de los docentes, hay un reclamo de los docentes de tener más participación en la creación de la currícula, las medidas, la política educativa. Ha habido algunos cambios en ese sentido también sobre el nivel de participación. ¿Cuál es hoy la actualidad dentro de lo que es la política educativa y cuáles son las perspectivas incluso dentro de esta formación a mayores de los docentes? Nosotros fuimos, somos y seremos defensores de la participación de los docentes. No puede haber transformación educativa sin participación de los docentes. Tampoco puede haber transformación educativa solo con la participación de los docentes. A nosotros, cuando generamos una mesa de expertos, de gente que se ha destacado en el Uruguay, se nos criticó. Están transformando la educación sin los docentes. No, señores, estamos transformando la educación con la mayor participación posible y vamos a generar, ya los hemos invitado, instancias con las ATD e instancias también con otras actividades como, por ejemplo, diversa, una consulta pública docente que está abierta, encuesta por primera vez a docentes, a estudiantes, a las familias de la educación pública. Yo les digo, hay mucho discurso de que no hay participación. Hay participación, pero les anuncio, habrá muchísimo más en el marco de esta transformación. Tenemos algunas preguntas. Aquí hay una que surge bien directa. Dice, buenas tardes. Como director de un liceo, quisiera saber cuándo vamos a tener la posibilidad de hacer el curso de directores. Es imprescindible la formación para los gestores de las instituciones públicas. Director, asumimos el compromiso de desarrollar una política de fortalecimiento de los equipos directivos. No puede haber transformación educativa si no hay fuerte apuesta a los liderazgos pedagógicos que un director de un centro educativo en los 2.800 que tenemos lleva adelante. Tienen rotación permanente. No hay concursos hace años. Los sueldos están absolutamente desfasados con lo que es la realidad interna incluso de la propia educación. No hay cursos que les permitan desarrollar su carrera. El año pasado hicimos uno en conjunto con el Plan Saibal. Hicimos un concurso para directores de primaria que participaron histórico. Se inscribieron más de 2.400 quedaron habilitados 2.100 maestras y maestros de todo el Uruguay y se hizo y se está por homologar por primaria para que puedan elegir miles que obtuvieron ese derecho. Hicimos un curso con el Plan Saibal para educación y tecnología que se va a acreditar y este año vamos a abrir un curso para directivos de toda la ANEP que nos habilite a formarlos porque es fundamental formarse en un marco de escucha en un marco de diálogo de interacción primaria secundaria Utu como lo venimos haciendo pero a su vez que los habilite a concursar a futuro porque van a haber concursos porque por primera vez hemos constituido un equipo con una decisión clara vamos a desarrollar un cronograma vamos a planificar los concursos que no sea montón en todos en épocas electorales o que pasen décadas sin que haya concursos o que haya muchos de una vez o que un docente se presente en primaria a un concurso porque es el que se abre porque no sabe si en secundaria va a haber o no va a haber vamos a desarrollar una política planificada de concursos un plan para que haya lo que existe en el mundo profesional que nuestros docentes tengan expectativa de carrera y sepan por dónde direccionar la formación continua de la que se habla en otros sectores y que ni más ni menos que en la educación se necesita tiene que estar no solo hay que educar a los niños hay que formar obviamente que uno lo escucha y dice si esto es maravilloso y tenemos que ir por ahí a los hechos en cuánto tiempo se pretende cumplir con estos objetivos cuándo podemos llegar a ver los resultados porque obviamente que hoy hay un montón de carencias vinculadas con la docencia también hay que decirlo sobre todo cuando hablamos de secundaria tanto en la formación porque muchísimos docentes que están trabajando en secundaria que no tienen la carrera terminada en los salarios que están sumergidos también hay que decirlo entonces hay un combo que es muy complejo y obviamente uno lo escucha a usted y dice es maravilloso ojalá vayamos hacia ese camino pero del dicho al hecho cómo lo podemos hacer totalmente hay un trecho entonces cómo hacemos para trabajar y también para atender la situación del profesor que en marzo tiene que arrancar a dar clases con un sueldo sumergido y que tiene que hacer muchas más horas de las que debería hacer más de 8 horas para tener un sueldo digno sí, sí a ver en los últimos tiempos hubo una recuperación muy importante del salario docente y hay que reconocerlo no reconocerlo es tapar el dedo querer tapar el sol con un dedo es decir en los últimos gobiernos hubo una recuperación nosotros ¿qué nos pasó? a mí a veces me reclaman y me dicen no pidieron recuperación salarial solo los aumentos que dieron ¿y ustedes creen que a mí me gusta? ¿ustedes creen que a mí me gusta lo que nos está pasando? por supuesto que no pero asumimos un gobierno con más del 5% de déficit en la administración de la educación más de 500 millones de pesos sin financiamiento que hasta ahora lo arrastramos y una pandemia que nos azotó a todos entonces la realidad nos lleva a que tenemos una situación de los salarios que hay que atender han habido incrementos no el incremento que implique acompasar con la inflación que el país ha tenido y eso es cierto todo el país lo ha sufrido y los docentes no son la excepción en segundo lugar hay una cuestión que también se arrastra de prepandemia nosotros tenemos un déficit de titulación totalmente lo sabemos hubo un hito que se marcó en este país que logró llevar de menos del 30 a más del 60 que son los centros regionales de profesores creado por un grande que fue el profesor Germán Rama que tenemos 6 en todo el país pero tenemos que trabajar en esa línea estamos cambiando el plan de formación de maestras y de profesores se está trabajando fuertemente y en consulta y en diálogo con los establecimientos educativos de ese nivel y tenemos que generar espacios también que nos permitan formar lo que se dice formar en servicio yo soy un convencido que además hay mucha gente que tiene ya la formación sin tener el título por todos los años que se viene desempeñando y eso podría llegar a acreditarse o podría ser alguna forma validarse para que pueda tener el título con los años de experiencia nosotros estamos trabajando por generar una alternativa en particular en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura y por eso para nosotros es muy importante lo que la ley de urgente consideración establece en cuanto a la posibilidad de titulación universitaria esto sería certificación por competencias a ver nosotros creemos incluso la ley de urgente consideración lo estableció si no me equivoco en el artículo 163 establece que la ANEP llevará adelante instancias vinculadas a la facilitación de obtener título a aquellos docentes que desempeñándose no lo tienen nosotros estamos analizando esa situación concomitantemente con lo que pasa en la posibilidad de dar reconocimiento universitario conjuntamente con el Ministerio de Educación Buenas tardes muy bueno el programa quería preguntarle a Robert Silva a qué se refiere con que los docentes rendirán concurso esto es para efectivos es de forma obligatoria o opcional o para formarse en alguna especialidad saludos a ver el concurso que nosotros decimos ustedes saben que el estatuto el funcionario de la ANEP establece que para tener derecho a efectividad esto es tener derecho a 20 horas o más y desempeñarse con mayor estabilidad que los interinos o los suplentes hay que concursar a eso nos referimos al concurso e incluso nosotros también estamos trabajando en una idea que es ascender por concurso tenemos que salir de aquella lógica de que la antigüedad es lo principal que se considera entonces mientras vos vivís vas ascendiendo hay que dar oportunidad mucha gente que sea formado gente joven hay que tener en cuenta la asiduidad la evaluación el compromiso no aquello que yo muchas veces dije y que muchas veces me criticaron también y lo voy a volver a decir muchas veces en la educación da lo mismo ser un bueno que un mal docente porque como vos vas ascendiendo por la antigüedad esas circunstancias no se premian da lo mismo tener una maestría tener un posgrado que no tenerlo entonces esas cosas son las que nosotros estamos trabajando para ver si las logramos concretar y cambiar ojalá que se pueda concretar Robert porque como dijimos la educación es la base de cualquier sociedad sin lugar a dudas a partir de una buena educación sabemos que también parten el seno familiar pero sin duda la institución también tiene un peso muy importante sobre todo en algunas zonas donde esa contención familiar no está o en algunas casas donde esa contención familiar no está y allí la escuela cumple un rol muy importante sin duda familia y educación son nuestras columnas como seres humanos y para la sociedad sin duda y para poder construir la educación a veces me dicen la educación ¿qué lugar tiene que ocupar? la educación tiene que ser volver a ser en todos todos los seres humanos que habitan nuestra sociedad porque hay que hablar de esta educación la esencia o fundamental para construir mi proyecto de vida yo no tengo que ir a la escuela o al liceo a la UTU porque voy porque mis padres me obligan o porque tengo que cumplir con esto voy porque para hacer lo que yo quiera hacer en la vida necesito de la educación y de las herramientas que la educación me da eso es lo que tenemos que lograr entre todos y digo una cosa que ya que ustedes me permiten estar acá que para mí ha sido clave superar la situación de pandemia que fue el estar juntos más allá de las diferencias es decir cada cinco años cada uno vota lo que le parece y bienvenido en un sistema democrático hay distintas posiciones sobre distintos temas en una sociedad como la nuestra pero para afrontar la pandemia la enorme mayoría nos pusimos espalda con espalda comunidad educativa familia servicio sanitario y logramos salir de la manera exitosa dentro de las situaciones muy difíciles que nos han tocado vivir y yo creo que para hacer esa transformación educativa de la que hablábamos para concretar en hechos para seguir viendo más Marías Espino en las liceos para seguir con planes focalizados como el de Casavalle u otras tantas cosas concretar el cambio de planes programas regímenes de evaluación tenemos que estar así juntos y administrando las diferencias de la mejor manera posible con mucho diálogo en procura de acuerdo y fundamental tomando decisiones quienes las tenemos que tomar muchas gracias por su tiempo ha sido un gusto recibirla la verdad que un gusto hablamos bastante muchas gracias hacemos una breve pausa enseguida regresamos ya viene Camila Civil estaremos hablando largo y tendido con mi amiga le darein le d chúng le d le d a leisse